Música Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel con una cinta morada, con una cinta morada yo tenía mi cascabel Y como era de Oropel Y como era de Oropel, se lo di a mi prenda amada Pa' que jugara con él, allá por la madrugada Pa' que jugara con él